Durante el fin de semana estuvimos aquí realizando limpieza general, acomodando el espacio para el cajero y que esté aquí brindando atención a los ciudadanos. Estamos realizando todos los ajustes que necesita el mismo para que esperamos dentro de esta semana quede ya en funciones para atenderlos a todos. Como quiera estaremos nosotros para asistirlos. Pues las recomendaciones que puedan surgir ahí es que traigan todos sus datos a la mano y de preferencia que cuenten con el efectivo exacto para que no creen un poco de retraso. Y bueno, como te comento, habrá personal asistiéndoles también. ¿Hay más cajeros? Hay más cajeros, pero dentro de aquí de la oficialía estaría este cajero trabajando para ustedes. Eso será tema que como vayamos avanzando y estemos revisando los procesos, bueno, lo reportaremos con nuestro coordinador general y con nuestro director administrativo, nuestros múltiples directores, para que ellos analicen si nos estamos dando abasto o es necesario fortalecer esta área. Gracias. Gracias.